Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, se acercan las temporadas más frías, y con ello, el uso frecuente de las botas. Aunque no son exclusivas de una temporada, es cierto que van más con los looks invernales. Es por eso que hoy te daremos una guía con distintos modelos de botas que existen en el mercado, para que así, determines cuáles son perfectas según tu estética y estilo de vida. Pon atención, porque el mundo de este tipo de calzado es más variado de lo que crees. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Las inglesas. Botas Chelsea y las Chuca. Las Chelsea fueron creadas por orden de la Reina Victoria de Inglaterra, con la intención de tener un calzado apropiado para cabalgar, libre de cordones, pues se enredaban en el estribo. Debido a esto, inicialmente se les bautizó como botas paddock, es decir, botas de hipódromo. Más adelante, gracias a la practicidad de su banda elástica, su uso fue habitual en el campo y entre la milicia. Es hasta mediados del siglo pasado cuando grupos de jóvenes bohemios que se reunían en el barrio de Chelsea, en Londres, las popularizaron. Su espigado diseño las hace ideales para combinar nato con un look de jeans y t-shirt como para algo un poco más elevado con un traje informal, justo como los Beatles las usaron. Sin duda, un estilo que no pasa de moda. Las Chuca fueron hechas para jugar al polo. Este deporte se dividía en ocho tiempos, llamados chokers. Fue el rey Eduardo VIII quien las popularizó, llevándolas a todo el Reino Unido desde la India, que era parte del Imperio Británico. Este calzado nunca sobrepasa el tobillo y sus cordones delgados. Los cordones delgados se atan en no más de tres ojales. Son muy cómodas y resistentes, por ello se utilizaron para el trabajo duro, pero cuando alcanzaron la popularidad, pasaron a usarse irónicamente en los días de descanso. Hoy, su diseño es ideal para la ciudad, pues son apropiadas tanto para trajes informales como para jeans o pantalones chinos. 2. Botas de montaña y combate De las más conocidas en el mercado, gracias a marcas como Timberland y Dr. Martens, en ambas, su uso es frecuente entre los adolescentes y para el trabajo duro. Las icónicas botas de montaña amarillas de Timberland son resistentes al agua y prácticamente a todo tipo de ambiente, por lo cual son ideales para uso exterior como exploración o senderismo. También funcionan si simplemente quieres el look de leñador. Las Dr. Martens fueron creadas por el alemán Klaus Martens y Herbert Funk, queriendo recrear el calzado del ejército, pero con un mayor confort. Su fama vino en la posguerra, gracias a los Teddy Boys, una de las primeras subculturas de jóvenes inconformes. Pero cobraron notoriedad hasta que Pete Townsend, de The Who, las encontró en una tienda de segunda y las usó en un concierto. Estos modelos son sin duda una declaración en el look. Usa un par de Timberland o Dr. Martens, esperando no ser visto. Y lo mejor es que se pueden encontrar en varias versiones de bajo costo, o de marcas que tienen un estilo muy similar, pero que no son tan costosas. 3. Tenis bota Sin duda, los más famosos son los All Star, y aunque de inicio son zapatos deportivos, hoy encontramos en el mercado versiones mucho más estilizadas y con diseños más atrevidos, como los Lodge Winter, y las Todo Terreno en piel, o las Utility en lona, ideales para la ajetreada vida urbana, donde a pesar de la lluvia y el asfalto descuidado, saldrás intacto y con mucho estilo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Ya sabes qué tipo de bota es ideal para ti? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.